de la ciudad Buenas tardes. Es el único camino. Sí, es el único. No, desde que nacimos nosotros ya lo conocimos, ¿sabes? Ya tendrás. Siglos. Tú sabes cuánto nos viene de ayuda. ¿Ya vinieron autoridades? Sí. No. No, 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 no. Cuidado, cuidado. Una vez que me vaya yo, ya me callé. ¿Qué trae usted? ¿Tortillas? No, es un mes cobijita. Ya. Ya. Mira que gracias. Buen suerte. Gracias. Buen suerte. Gracias. Gracias. Buen suerte. Buen suerte. Buen suerte. Buen suerte.